Muchas gracias por asistir a esta nueva tertulia organizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de Arbitraje, sobre un tema de mucha actualidad, no solo en Colombia, sino en el resto de Iberoamérica, en el resto del mundo, pero sobre todo en estas épocas en Iberoamérica. La corrupción y la corrupción obviamente en relación con el arbitraje. Vamos a tener tres exposiciones muy interesantes sobre el tema, un diálogo muy interesante sobre el tema con la participación obviamente de todos ustedes y solo quiero decir algunas pocas cosas, porque ya conozco la exposición de algunos de los presentes y por ello me tomo esa libertad. Lo primero, a nivel internacional ha habido mucha discusión sobre la capacidad de los árbitros de pronunciarse, sobre casos de corrupción, incluso hay un antecedente conocido en que un árbitro sueco se abstuvo de pronunciarse cuando encontró que el proceso versaba sobre un contrato que había sido obtenido en forma corrupta y consideró que la dignidad de la justicia no permitía pronunciarse sobre ese contrato. Otros tribunales han adoptado una tesis contraria y aparece allí la idea y es la que quería resaltar, que comparto y posiblemente muchos de ustedes, que el arbitraje como institución de solución de controversias tiene que mantener su legitimidad frente a la comunidad y que por consiguiente el arbitraje como institución tiene que ser capaz de responder adecuadamente a fenómenos como la corrupción y por eso la importancia del tema. Y lo ha hecho a nivel internacional, por ejemplo, en materia de arbitraje e inversión hay casos famosos, condenas porque se ha encontrado que la inversión se obtuvo por medios ilícitos, entonces los árbitros han dicho esa inversión por medios ilícitos no puede tener tutela judicial y se niegan responsabilidades del Estado. Y también se ha encontrado desde la otra óptica, arbitrajes de inversión en los que el inversionista se ha quejado porque dice que el hostigamiento de la autoridad pública procede que no ha pagado corrupción y en esos casos los tribunales han dicho si eso se llega a establecer, que no se pudo establecer, habría lugar a una condena por violar los principios de trato justo y equitativo, o sea, las dos caras de la moneda, la corrupción que impide reclamar una indemnización o la corrupción que podría dar lugar a una responsabilidad del Estado cuando eso da lugar a un trato individuo para un inversionista. Pero además quiero señalar una arista interesante y que posiblemente puede dar lugar a otra tertulia y es el tema de la prueba, es que el problema de la corrupción es endiablado porque probarla es muy difícil y eso se ha discutido mucho a nivel internacional, cómo probar la corrupción, incluso se ha discutido si en esos casos puede haber una inversión de la carga de la prueba y algún tribunal de la interacción dijo, primero si hay una primera prueba que permita aproximarse al tema en el sentido de que puede haber corrupción, podría el tribunal invertir de un tribunal la carga de la prueba en el sentido de que la otra parte tiene que acreditar que ese contrato que daba lugar a unos pagos realmente era un contrato real. Pero en el arbitraje hay otro gran problema fuera la carga de la prueba y es cómo se reacciona frente a casos en los cuales ha habido corrupción, pero eso no se descubre antes del proceso arbitral ni durante el proceso arbitral. ¿Qué se hace con ese laudo? Que ese es un gran problema. Y eso ha tenido dos respuestas bien interesantes, voy a tener muchas a nivel internacional que podrían ser útiles para reflexionar bien hoy, bien en otras ocasiones. El caso Tales de las Fragatas de Taiwán, que da lugar a un laudo arbitral, en un caso en el cual se alegaba que había unos pagos indebidos de comisiones. Ese laudo arbitral es objeto de recurso de anulación, que uno condena a multimillonarias, es objeto de recurso de anulación ante el Tribunal Federal Suizo. El Tribunal Federal Suizo niega la anulación, pero años después invalida el laudo por la vía de un recurso de revisión con base en una decisión de un juez de una autoridad penal francesa. Entonces, ahí aparece una posibilidad de respuesta que valdría la pena evaluar. Y el otro es un caso muy interesante argentino, que es el caso de Siemens contra Argentina, que obtiene una condena multimillonaria contra el Estado argentino. Y de pronto en Alemania aparece en un proceso penal una declaración de un funcionario de Siemens que dice que ese contrato se obtuvo vía corrupción. Y aparecen unas investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que reafirma esa tesis y parece haber, pero no hay prueba clara porque es una… y ahí aparece la confidencialidad del arbitraje, un arbitraje confidencial que existió un arbitraje comercial internacional en el cual se discutía el pago de esas sumas. Pero parece que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí tuvo acceso a ese arbitraje. Finalmente, ¿qué pasa? Que con todo ese escándalo y esas pruebas que aparecen, Siemens, que había obtenido un laudo arbitral a su favor que no había sido anulado, finalmente llega a un acuerdo con el gobierno argentino en el cual conviene que esas sumas a su favor no van a ser cobradas. Y ocurrió después en otro país, en México, en que un caso parecido que en el tribunal nunca se estableció la corrupción, cuando empiezan a aparecer pruebas que parecen indicar que hay corrupción, el que ganó el proceso en un laudo que nunca fue anulado, llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano en virtud del cual el gobierno mexicano pagaría la condena a un fondo cuyo propósito es combatir la corrupción. Entonces, hay unas respuestas interesantes a nivel internacional frente a ese fenómeno de corrupción. Pero realmente, los que nos pueden dar mejores luces son los aquí presentes, el doctor Iván Darío Gómez Lí, procurador delegado para la conciliación, que está encargado de todos los temas arbitrales, que es un profundo conocedor del tema de corrupción, porque es su preocupación en sus años académicos y preocupación actual. El doctor Juan Carlos Guerra, conocido por todos, cuya presencia siempre ha sido prenda de transparencia en todos los foros, y el doctor Fabricio Mantilla, que ha sido una de las personas que más ha estudiado estos temas desde el punto de vista puramente académico. Entonces, los dejo en compañía de estos grandes expositores, comenzando por el doctor Iván Darío Gómez. ¿Quieres hablar de él o no? No sé si habrá micrófono o… perdón. Acá. Muy buenas tardes para todos ustedes. Un saludo muy especial para estos compañeros de Tertulia, para el doctor Juan Carlos Esguerra, para el doctor Fabricio Mantilla, doctor Juan Pablo Cárdenas. Muchas gracias por la invitación a este comité. Primero que todo, quiero dar un saludo desde la Procuraduría General de la Nación. Somos un equipo que acaba de llegar, acompañar al doctor Fernando Carrillo en su gestión institucional. Considero que este encuentro, esta Tertulia en torno a esta temática, pues resulta muy oportuno, porque en la Procuraduría estamos precisamente estructurando, armando lo que va a ser nuestro plan estratégico para los cuatro años. Y por supuesto que uno de los asuntos más relevantes en el plan estratégico tiene que ver con el arbitramiento, tiene que ver con la intervención judicial, tiene que ver con los otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación. Entonces, pues, de verdad que valoramos muchísimo la posibilidad de participar en esta importante Tertulia. Y les quiero sólo hacer una breve referencia, entre otras cosas. Seguro la mayoría de ustedes estuvieron en la intervención que hizo hace un par de semanas el doctor Carrillo y pues no voy a repetirla. Más bien lo que voy a señalar desde el punto de vista de la delegada para la conciliación administrativa, es que pues lo primero ya hemos hecho un inventario riguroso de los arbitramentos que tenía nuestra delegada. De alguna manera el cambio de procuradores judiciales nos dejó un desorden interno bastante preocupante. Ya pudimos hacer el inventario de todos los asuntos que tenemos en los arbitramentos en los cuales participan los procuradores judiciales. Dos de la entidad, que en Bogotá son 30, en el resto del país procuradores judiciales y dos son 206 en total. Es la tarea de coordinación que nosotros realizamos. Y a partir de ese inventario pues ya estamos identificando unas temáticas especializadas en donde vamos a hacer unas mesas de trabajo, en donde nos vamos a apoyar en otros procuradores delegados ante el Consejo de Estado y otras especialidades precisamente para hacer una tarea de mejor calidad e impacto frente a esa importante labor del Ministerio Público en los tribunales de arbitramiento. Vamos a tener un contacto muy directo con los centros de conciliación y arbitraje, como se anunció por parte del procurador. Tenemos muchas expectativas de construir una agenda que sea incluyente de cara a los árbitros, a los centros de conciliación y arbitraje y de pronto revisar algunos de los instrumentos de trabajo que venía aplicando la procuraduría en el pasado y fortalecerlos. Por ejemplo, como punto de partida, nosotros creemos que hay unos puntos que son muy importantes. Es de punto, digamos, inicial, la primera audiencia, donde se hace ya, digamos, una fijación de lo que va a ser el litigio, de la competencia de los árbitros como tal y también la oportunidad de llevar a cabo la conciliación. Creemos que esos son dos puntos muy importantes, obviamente, el acompañamiento durante todo el proceso. Hemos contado en estas semanas con un grupo de voluntariados, de profesores de las mejores calidades, árbitros han estado participando, hemos estado juiciosos madrugando lunes, miércoles y viernes. El próximo viernes terminamos un proceso de formación porque la verdad muchos de los procuradores judiciales que llegaron, les digo el 45 por ciento de los procuradores judiciales, dos, venían de la rama judicial, venían de ser jueces administrativos, habían sido magistrados de tribunal. Pues el arbitraje es un tema muy especializado y miro al doctor Juan Pablo Gárdenas, porque él es uno de nuestros, ha sido uno de nuestros conferencistas, estuvo precisamente ayer y otros árbitros, pues que son docentes, nos han acompañado en esa primera aproximación para nosotros estar a nivel que demanda esta especialidad. Entonces, les reitero, vamos a estar construyendo la agenda con ustedes, hoy venimos más a escuchar y aprender, por eso mi presentación es una presentación un poco general, enmarcada en mi trabajo de doctorado, no es una… en ninguna parte yo me voy a referir a casos concretos de corrupción en el arbitraje, digamos, no soy nadie más para entrar a hacer, digamos, ese tipo de calificativos. Me sentaré luego en la mesa a mirar cómo podemos abordar esa temática o los riesgos que puedan existir, como lo decía el doctor Juan Pablo, claro, hoy en día estamos en un tribunal de arbitramiento muy complejo, que es el de la Ruta del Sol, por supuesto, en donde en la concesionaria está la firma Odebrecht con un 66 por ciento, esto lo sabe todo el país. Entonces, y tenemos preocupaciones, como usted lo señalaba, hasta donde incluso el mismo marco legal para situaciones de corrupción que se han destapado a posteriori de los laudos arbitrales, en donde los árbitros no tenían ni la menor, la más remota idea de esas situaciones de corrupción que a todos nos han dejado muy decepcionados de lo que creíamos que era una gestión, prueba por parte de muchas entidades del Estado, del orden nacional o del orden local. Pues ese es precisamente el reto ulterior de esta tertulia. Entonces, como es un tema tan difícil y tan complejo, pues yo lo que hice fue traer una presentación en PowerPoint, tratar unos aspectos comunes del análisis de la corrupción, porque estamos convencidos que el estudio de la corrupción, digamos, no se puede minimizar, digamos, a tratar de colocar como un rótulo a ciertas entidades, a ciertas personas o plantear unas estrategias simplistas de lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno mucho más complejo de lo que creíamos cuando empezaron a aflorar casos de corrupción, digamos, en la última década. Entonces, lo que yo voy a hacer con mis compañeros de tertulia, yo les circulé previamente el documento para que tuviéramos casi que este documento como un punto de partida de la discusión. El documento está a disposición de todos ustedes, el doctor Juan Pablo lo circulará. Entonces, es solamente un aporte más académico en una perspectiva de trabajo de este complejo fenómeno, el cual creo que a todos nos llama. Y pues ustedes tienen un delegado de la Procuraduría que va a ser un vocero, un mensajero de las propuestas que ustedes tengan, no sólo en el tema del arbitramiento, sino también en otros asuntos de interés del país. Entonces, pues de pronto esta tertulia va a salir un poco más larga de lo que se pensaba, pues no importa, pero creo que esta temática tan compleja para nuestra sociedad lo amerita. Entonces, yo voy a hacer algunas consideraciones de referencia, como les dije, pues enmarcados en mi investigación de doctorado. Y esto está representado en un estudio que estamos publicando en la Universidad Externado de Colombia, que precisamente el rector nos invitó a los profesores de la universidad a que hiciéramos aportes de investigación en el tema de la corrupción. Este es mi propio aporte, que a la vez va a estar en alguna medida alineado con acciones que vamos a impulsar desde la Procuraduría General y desde esta delegada. Por lo tanto, el objetivo del estudio es indicar la amplia interrelación de enfoques, disciplinas, secciones de este fenómeno, como ya lo mencionaba, tan complejo, tan degradante de las instituciones y tan grave como es la corrupción en las instituciones, para analizarlo y decimos desde sus raíces, es decir, cómo erradicar la corrupción desde la raíz, es decir, no mirar las consecuencias y los efectos del problema, sino tratar de llegar a las causas de la corrupción como tal. Y en ese sentido, pues este estudio puede ser, digamos, un poco, digamos, profundo y puede incluso generar polémica en algunas de las reflexiones que vamos a realizar, con ese objetivo de esbozar estrategias institucionales. Sobre la corrupción, esta es una frase que se nos dio cuando yo era Auditor General de la República, es un fenómeno que nace, crece, se reproduce, pero no muere, se transforma, la corrupción se sofistica y ese hace que sea un complejo escenario para poderla combatir. Y en materia de cifras, aquí utilizamos, digamos, las cifras más conservadoras del Banco Mundial, en donde se dice que el impacto de la corrupción es el 5% del Producto Interno Bruto de los países del mundo. Puede ser que en Colombia sea más alto, en fin, no voy a hacer una especulación sobre cifras de la corrupción, porque además, pues he visto en estos meses, en estos tiempos, muchas cifras en torno al fenómeno que producen los organismos de control. Yo no sé si estamos pasando, qué pena contigo, es que aquí no tengo control. Sí, vamos. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Se trata entonces de un fenómeno de tal complejidad que no solamente hay que analizarlo en la perspectiva de las instituciones jurídicas, del derecho, sino se debe analizar desde el modelo económico los mecanismos legislativos de regulación, de control, puesto que la corrupción forma parte de un tejido que permite a los corruptos poner el Estado a su servicio en distintas facciones que se benefician de manera conjunta del patrimonio público. Estamos hablando hoy en día de grandes empresas dedicadas a la corrupción. Por lo tanto, el primer punto de estudio del fenómeno de la corrupción en esa complejidad, pues tiene que partir del análisis del modelo económico. Y aquí pasemos a la siguiente, cabe preguntarse, ¿qué está pasando entonces en lo que se llama elección racional, en las políticas públicas y en los asuntos económicos, cuando se definen estas políticas públicas al interior del Estado? ¿Y cómo se llega entonces a los incentivos perversos que facilitan desfalcos a los buscadores de renta? Que en los países de América Latina, para no hablar sólo de Colombia, pues son bastantes, es decir, personas que se han beneficiado de la corrupción. Y lo decíamos atrás, con raíces incluso desde la legislación, desde la regulación, desde el control, desde todas las instituciones del Estado. Eso hace entonces protagonista a la economía y a la ciencia política. En este campo, es necesario cuestionar y revisar la idea de soluciones estrictamente jurídicas. Y yo creo que esto es bien importante en esta tertulia, porque el problema de la corrupción va mucho más allá de la imposición de penas y sanciones. Por supuesto que las penas y sanciones se tienen que dar, pero más allá de las penas y sanciones, el Estado de la corrupción es mucho más complejo y social. Y aquí vale la pena recordar el Estatuto Anticorrupción del año 2011, la Ley 1474, que en efecto trajo algunos instrumentos para combatir la corrupción, pero desafortunadamente el fenómeno no ha disminuido. Y si de pronto alguien dice, bueno, pues usted por qué dice que no ha disminuido, pues acudamos por lo menos al ranking de transparencia, donde el país no ha logrado mejorar su posición, sino ha bajado dos posiciones en el tema de lucha contra la corrupción. Entonces, un poco siendo reiterativo, y aquí cito a Gabriel Misas, la corrupción no solamente se puede mirar desde la órbita de la definición de la Convención de las Naciones Unidas, que habla de la corrupción como presentar delitos o incurrir en delitos contra la administración pública, de peculado, prevaricato, abuso de funciones, tráfico de influencias. En el caso colombiano, algunos tipos especiales que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito o el delito de cooptación, por ejemplo, perdón, el delito de concertación creado por el Estatuto Anticorrupción, sino que se tiene que mirar en una dimensión mucho más profunda. Y eso nos lleva entonces a plantearlo también desde la sociología jurídica, doctor Silva. El problema que, como se acaba de indicar, viene desde arriba, repercute en las estructuras sociales más bajas. Y aquí viene uno de los grandes retos que vamos a tener en esta tarea o en esta lucha contra la corrupción, y es que se va generando una explosión de una subcultura de la ilegalidad desde las bases de la sociedad, con el abandono de la ética como el faro de la ciudadanía y la administración pública, y la superposición de otros valores, como el arribismo, la búsqueda del dinero fácil, las empresas políticas que desfalcan el Estado. Y entonces aquí yo me hago una pregunta, digo, ¿en qué momento sucedió todo esto? En qué momento los estados de América Latina, Colombia, se ven enfrentando un fenómeno tan profundo y degradante como ya lo decíamos. Y entonces aquí una de las respuestas que nosotros podríamos explorar, y yo creo que esto es un planteamiento muy importante para una institución reconocida, con reputación, pero no exenta también de riesgos y de ser vulnerable, la respuesta es que probablemente en muchos de estos campos de las instituciones olvidamos una adecuada organización de las instituciones del Estado y el menosprecio por cuerpos técnicos especializados. Esto permitió la cesión de los bienes públicos a la clientelización y un espacio que rápidamente degeneró la política. Se abandonaron entonces la ciencia administrativa y la ética como guías sociales de las instituciones y las personas. Y entonces en ese contexto vale la pena señalar entonces que la transformación, la renovación y el vigor contra la corrupción nos sitúa también en un debate ético sobre la educación de las nuevas generaciones. Este es un fenómeno tan complejo, de tal profundidad, que no solamente es el que hacemos el ahora con los actuales profesionales, con los actuales jueces, árbitros, funcionarios del Ejecutivo, sino que también nos debe poner a reflexionar en la educación y en la pérdida de valores con la sociedad. ¿Cómo se verá en trabajos recientes sobre la corrupción en Colombia o en otros países? Se habla incluso de las instituciones extractivas, de la captura o la cooptación del Estado por parte de la criminalidad. Aquí vale la pena referenciar un estudio muy importante sobre la corrupción en varios países del mundo que se llama ¿Por qué fracasan los países? A esto también se le conoce en el ámbito nacional como la gran fusión. En el caso de Colombia se registran grandes extensiones de territorio y poblaciones gobernadas o intimidadas por la criminalidad. Lo anterior no es lo peor y me disculpan si puedo parecer un poco pesimista, pero algunos dicen que un pesimista es un optimista bien informado. No es lo peor, lo más grave es que la corrupción pone en riesgo el sistema democrático. En algunos países de América y en otros continentes se han alimentado los populismos de dirigentes cada vez más corruptos y autoritarios, Chávez y Maduro, en Venezuela, que paradójicamente llegaron al poder con falsas campañas de moralización. Así la corrupción produce inestabilidad democrática e inseguridad jurídica. Por esta razón es imperdonable que el derecho constitucional y el derecho administrativo no se ocupen de diseñar organismos del Estado que contrarresten la corrupción, medios, estrategias e instituciones para combatirlas. En estos asuntos y ciencias no puede ser ajeno la filosofía y la seguridad jurídica. La desviación de poder, la ausencia de garantías, el abuso de los recursos públicos, que son modalidades de arbitrariedad, cuando se generalizan por fallas estructurales del sistema, traen la decadencia de la democracia, toda vez que el ciudadano, y eso está pasando hoy en día, abandona con indignación y escepticismo el pacto social de un gobierno para el interés general de todos y para todos. Pues bien, esto a manera de contexto. En este estudio abordamos algunas de las temáticas de los buscadores de renta, solamente voy a referir los numerales, para luego ya pues sentarnos aquí y entrar en la tertulia. Entonces, estábamos ambientándonos, calentando motores. En asuntos como regalías, salud, contratación de obras y servicios, nóminas y pensiones, en eso hemos centrado el estudio. Y luego, algunos aspectos de análisis en estos numerales, también la seguridad jurídica como principio aplicable en la formulación de estrategias contra la corrupción. Las instituciones en un sentido amplio como objetivo, y aquí es algo muy importante, y lo digo por mis colegas administrativistas del Departamento de Derecho Administrativo, hoy el interés de mis colegas que han conocido estos estudios es tratar de ver cómo se pueden identificar las instituciones no formales, pues las formales todos las conocemos, que están siendo empresas, grupos, carteles, grupos de interés asociados al tema de la corrupción. Yo creo que hay un gran reto, porque en alguna medida nos estamos quedando con un derecho muy calificado, con un derecho con mucha reputación, pero realmente la realidad de las instituciones administrativas, las instituciones jurídicas, especialmente en los territorios, y no quiero decir con esto que la corrupción no esté en los niveles departamentales, distritales y municipales, no, sino que hay que focalizar la corrupción en las regiones también, y digo en las regiones es Bogotá, como región, Bogotá, en sus localidades, etcétera. Entonces, esa es una reflexión muy importante que creo podemos abordar, dónde están, por ejemplo, esas instituciones no formales que pueden poner en riesgo una institucionalidad seria, como la del arbitraje, para abordar este fenómeno. Los cambios institucionales y la función pública y la gobernabilidad. Voy a parar aquí, para efecto de más bien dar curso a mis compañeros de tertulia, y sobre todo, digo para nosotros, pues escucharlos a ustedes, tener en cuenta los planteamientos. Solo quiero hacer mención de dos aspectos que me parece vale la pena tener presentes. Entonces, el cambio encierra, a mi modo de ver, una gran paradoja, porque estos escenarios de corrupción han utilizado muchas veces el cambio y las reformas como vehículo o como instrumento para facilitar sus intereses. Uno podría decir el cambio sí, desde un otro sí de un contrato hasta una ley o una regulación. Pero, ¿cómo detener el cambio? Es una sociedad que demanda y necesita el cambio. Aquí lo que hay que hacer es más bien pensar en cómo blindar el cambio. Y precisamente, pues este centro de conciliación, los árbitros, que van creciendo siempre, digamos, constantemente, en donde cada vez hay mayor demanda, digamos, de la ciudadanía, de las instituciones hacia el arbitraje. Y ese es un cambio muy importante, cómo blindar el cambio sin detenerlo para que el cambio no sea un factor de alto riesgo o un factor que permita la entrada de la corrupción. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y también, pues quiero concluir esta parte con una reflexión en relación con nuestros países, un país como Colombia, del cual pues siempre hemos oído, hemos dicho que es un país subdesarrollado, que es un país pobre, cuando es un país lleno de riqueza y en donde en alguna medida pareciera que se satisfacen las necesidades sociales de la población al punto medio, a los mínimos que permiten que la corrupción cumpla sus cometidos. Es decir, como decían antiguamente, démosle pan al pueblo. Entonces, aquí se da pan al pueblo para que los grandes flujos de recursos y de riquezas del país, el patrimonio público, no solamente estoy hablando de recursos presupuestales, también de recursos naturales, renovables o no renovables, puedan quedar en manos de los corruptos. Muchas gracias, solamente es un abreboca. Muchas gracias, doctor Iván Darío. Doctor Juan Carlos, entonces, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muchas gracias a la cámara y muchas gracias a usted por la invitación. Uno, la corrupción no es nueva en Colombia. Dos, la corrupción no comenzó con Odebrecht. Tres, la corrupción en Colombia no se circunscribe a Odebrecht. No faltaba más, lo sabemos todos muy bien. Y sin embargo, siendo vieja de muchos años, lo que ha venido ocurriendo entre nosotros en lo fundamental son episodios epidémicos de rasgadas de vestiduras cada vez que estalla un escándalo, rasgadas de vestiduras que con frecuencia no conducen a nada y que olvidamos al cabo de poco tiempo. Y eso no puede seguir ocurriendo. Es decir, la corrupción no se tomará al país si el país se deja tomar de la corrupción. La corrupción no se tomará al arbitraje si el arbitraje no se deja tomar de la corrupción. Y en este último aspecto, yo creo que es importante que nosotros nos miremos a nosotros mismos y nos miremos en nuestros respectivos espejos para ver qué podemos hacer en relación con la corrupción. Hay quienes señalan, por ejemplo, es que es indispensable que se creen instituciones nuevas de lucha contra la corrupción, más instituciones nuevas en Colombia de lucha contra la corrupción, cuando con frecuencia lo que hay es el exceso de instituciones, todas las cuales llegan al mismo tiempo a comenzar sus indagaciones y empiezan a pisarse los callos las unas a las otras, sin que el tema termine en mayor cosa. Es que se necesitan instrumentos de lucha contra la corrupción. ¿Cierto? Yo creo que los tenemos. Y pensemos en aquellos que tocarían directamente con nuestro caso, el que nos ocupa, la corrupción y el arbitraje, signo de interrogación. Espero que la respuesta sea definitivamente no, rotundamente no y siempre no. Existen posibilidades, posibilidades que no se utilizan con la frecuencia con la que debieran utilizarse. En materia del arbitraje nacional, por ejemplo, está instituido en esa materia porque lo señala la ley de arbitraje nacional, la ley 1563, que remite sobre el particular, además al Código General del Proceso, la posibilidad de un recurso de revisión, si hubiera alguna circunstancia que afecte bienes públicos de tal manera preciados por nosotros. Ahí hay un instrumento. En el caso del arbitraje internacional, también hay un instrumento por la vía del recurso de anulación, el recurso de anulación que cabe en estos casos y que puede utilizarse. Pero voy a otros escenarios que son todavía más fáciles de acceder a ellos. Uno de los grandes méritos, en mi opinión, de los grandes logros, de las grandes conquistas de la Constitución de 1991, fue la conquista de haber elevado a jerarquía constitucional y haberle dado estructura a los derechos colectivos. Hay quienes piensan que entre los derechos colectivos no hay más que aquellos que señalan los artículos 77, 82 de la Constitución y que los derechos relacionados con el espacio público, con el ambiente, con la salud, etcétera, etcétera. Y no llegan hasta el artículo 88 en donde se habla de instrumentos específicos de protección de los derechos y entre ellos de las acciones populares. Y hablando de las acciones populares, dice la Constitución en una creación de enorme importancia. Uno, el patrimonio público constituye derecho colectivo de los colombianos. Dos, la moralidad administrativa constituye también derecho colectivo de los colombianos, de todos, que por consiguiente puede defenderse por la vía de la acción popular. Entonces, las cosas que antes se daban en un muy estrecho derecho procesal, en donde, por ejemplo, alguien podía decir en ese contrato hubo corrupción e intentar una acción, la respuesta que le daban era perdón, ¿y usted quién es? ¿Qué tiene usted que ver con el contrato? ¿Dónde está su legitimación en la causa por activa? Hoy, los colombianos, todos, cualquiera, estamos legitimados en la causa por activa para intentar una acción popular en donde se debatan casos que conozcamos, en donde se atentó o violentó el derecho colectivo de todos nosotros a la moralidad administrativa o al patrimonio público. ¿Cuántos casos hay de demandas que se hayan intentado en esa materia? ¿Qué tristeza percibir uno como entre nosotros las acciones populares a partir del año de 2011 disminuyeron en Colombia en un 90% cuando se acabó el incentivo económico que había para el actor popular que determinaba que con enorme frecuencia lo que se buscara fuera ese incentivo y no la protección de un derecho colectivo? Recuerdo el caso de un colega nuestro, de cuyo nombre no quiero acordarme, que en una acción de pacto de cumplimiento llegó a decir, para que ustedes vean mi espíritu conciliatorio, para que ustedes vean mi ánimo generoso, para que ustedes vean cómo a mí no me gusta pleitear, les propongo una fórmula de conciliación y de pacto de cumplimiento que no me podrán negar. Desisto de todas las pretensiones de la demanda, menos de la relacionada con mi incentivo. Yo creí que estábamos en una acción popular y hablando de derechos colectivos. En fin, eso para decir, ¿por qué no volvemos por los fueros de acciones que tenemos los ciudadanos todos? Imaginémonos la pregunta que nos pueden formular en la casa al final de la jornada. Papá o mi amor, ¿tú qué haces contra la corrupción? Porque he leído en el periódico que hay casos aterradores de corrupción. Y yo me pregunto, ¿hacemos lo suficiente contra la corrupción? ¿La denunciamos suficientemente? Normalmente lo que hacemos es guardar silencio y mirar en otra dirección o eventualmente en algún tipo de foros o de cócteles o algo. ¿Qué te parece el horror que supe? Lo que oí, lo que me contaron. Ahora, esa debe ser, en mi opinión, tarea que corresponda a los abogados. Y me parece también, he venido sosteniendo lo que resulta indispensable y urgente, que preparemos y adoptemos un nuevo código de ética profesional para los abogados. No puede seguir ocurriendo que las sanciones para los abogados, que de alguna manera tienen algo que ver con un episodio de corrupción, sean las sanciones risibles que están establecidas en el código actual. En donde, por ejemplo, a quien compra el testimonio de alguien en un proceso, entonces le suspenden la tarjeta profesional durante dos años. ¿Qué es eso? Una persona, un abogado que incurre en un acto de corrupción o que participa de él, debería ser separado de la profesión de abogado por lo que le queda de vida. Y eso es algo que deberíamos, por lo que deberíamos velar nosotros. Nada más triste que las cosas que oye uno en donde dice, eso son cosas de los abogados, los abogados, ¿qué es lo que están haciendo? Y yo me pregunto, y con esto termino porque el corador central es el doctor Gómez Lee y yo apenas un comentarista, ¿por qué no hacemos más cosas en serio contra la corrupción, existiendo como existen entre nosotros instituciones apropiadas para ese efecto, e instrumentos al alcance de cualquier ciudadano que no tiene que decir nada distinto de esgrimir su porcioncita del derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la defensa y protección del patrimonio público? Ahora, si llegara a haber casos, no he oído de ninguno, en tribunales de arbitramiento entre nosotros, yo creo que en eso debería haber el carácter suficiente para tomarse las determinaciones que corresponden, por los colegas árbitros, si de quien se sabe que estaba haciendo pilatunas era uno de ellos, por los abogados, si lo fueron y entonces estará en manos de los árbitros tomar las medidas que correspondan para ese efecto y existen entre nosotros. Por Dios, que no termine este episodio actual del escándalo alrededor de Odebrecht en que a la vuelta de dos meses no nos acordamos del asunto, como hoy día no nos acordamos del tema de Dragacol y de todos aquellos otros que existieron en el pasado y que no fueron muy distintos, para ver si acabamos con la corrupción, por lo menos en cuanto toque. Puede uno decir que hay una corrupción terrible en el mundo de la política, puede haberlo, pero en cuanto toque directamente nuestro territorio, territorio que es nuestra responsabilidad, porque es nuestro bien público más preciado, el de los abogados, veamos qué hacer y estoy convencido de que tenemos cosas que hacer, como lo estoy de que la Procuraduría nos va a ayudar en esa materia en cuanto corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Esguerra. Hay un tema que siempre me ha preocupado y seguramente a muchos de ustedes, es el tema de la educación. Y a veces he pensado si la forma como educamos a los estudiantes en las facultades de Derecho realmente involucra a los conceptos éticos para que ellos los apropien y se vuelva parte de su vida, o si simplemente les damos una enseñanza teórica de normas y falta ese concepto de la ética. Doctor Fabricio, ilustre usted entonces sobre la parte ya específica del arbitraje y su respuesta a la corrupción. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente a los doctores Mauricio González y Juan Pablo Cárdenas por haberme invitado a participar en este panel en compañía de mis ilustres compañeros, el doctor Gómez y el doctor Esguerra, quienes ya realmente expusieron los puntos fundamentales sobre el tema, yo me voy a limitar a hacer unos pequeños comentarios. Y comencemos por el título, la corrupción y el arbitraje. Si nos damos cuenta, el título resulta impactante. Si lo comparamos con otros títulos de los que normalmente tenemos contacto los abogados, interés en moratorios y cláusulas penales, el árbitro y el conciliador. Ninguno de estos títulos genera las sensaciones que genera corrupción y arbitraje, el impacto que genera corrupción y arbitraje. ¿Por qué este impacto? Yo creo que básicamente para entender este impacto tenemos que hacer unos comentarios respecto de las palabras. Comencemos con la palabra corrupción. Es una palabra que resulta muy atractiva. Cuando vemos la palabra corrupción tenemos ciertas sensaciones, ciertas emociones. Quiero hacer dos comentarios respecto de corrupción, la palabra corrupción. Y son dos características. En primer lugar, es una palabra que tiene una gran carga emotiva. Hay palabras que generan sentimientos y otras que no generan sentimiento o generan menos. Si miramos una palabra como libertad y la comparamos con una palabra como usufructo, si vemos una palabra como igualdad y la comparamos con derecho de retención, vemos que algunas generan más emociones. Por eso es que la palabra corrupción le gusta tanto a los noticieros, porque genera emociones en el público. No es lo mismo el noticiero que dice el ministro mencionó un posible caso de corrupción. Es decir, el ministro mencionó un posible caso de incorrecta gestión de riesgos contractuales. La primera genera sentimientos, la segunda no genera sentimientos. Y esos sentimientos que generan despiertan un cierto interés de cierta manera morboso. Todos queremos saber cuál fue la corrupción, qué fue lo que pasó. Segunda característica de la palabra. Es una palabra que ha tenido unos cambios de significado bien particulares y ha tenido unos cambios de significado ascendentes en abstracción y tecnicismo. Me explico. Corrupción viene de corromper, que a su vez viene de corrompere, que tiene la misma raíz de romper. Y originalmente, el significado de corromper era alterar, se hacía referencia a alteraciones de cosas corporales. Si me permiten, voy a hacer unas lecturas de unos textos del Diccionario de Real Academia Española de la Lengua, para ver los distintos significados de corromper y cómo ha ido ascendiendo en abstracción y en tecnicismo. Primer significado. Alterar y trastocar la forma de algo. Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Otro significado. Oler mal. Alteraciones de cosas corporales. Pero el mismo Diccionario de Real Academia trae significados donde hay alteraciones ya de figuras sociales. De manera figurativa, la palabra corromper, el verbo corromper y el sustantivo corrupción comienza a utilizarse para alteraciones de instituciones sociales. Por ejemplo, pervertir a alguien. Hacer que algo se deteriore, como corrompieron las costumbres, el habla, la literatura, en un sentido coloquial que en Colombia no se utiliza. Incomodar, fastidiar, irritar. Y en el mismo Diccionario viene sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Uso corriente. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Vemos que vamos subiendo en abstracción del significado. Y un tercer estadio, en el lenguaje jurídico, en el lenguaje jurídico encontramos la palabra corrupción con distintos significados en distintas normas, principalmente en el lenguaje del derecho penal. Y comenzamos a ver el uso de la palabra corrupción. Delitos como corrupción de alimentos, productos médicos, material profiláctico, el 372 del Código Penal. El famoso delito de corrupción de menores de 14 años, del artículo 305 del anterior Estatuto Penal, que ya no tiene ese nombre. Vemos que se usa también en un sentido técnico más abstracto, como en el artículo 390 del Código Penal, corrupción del sufragante. Leo el enunciado. El que prometa, pague o entregue dinero o dádivas a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de un determinado candidato a partir de corrupción del sufragante. Y el famoso delito de la corrupción privada en el cual estamos todos pensando de la ley 1474 de 2011 que ahora es el artículo 250A del Código Penal. Me permito leerlo rápidamente. El que directamente o por interpuesta persona prometa o fresca o conceda a directivos administradores, empleados o asesores de una sociedad o asociación o fundación, una dádiva o cualquier beneficio no justificado y continúa. Estas normas del artículo de la ley 1474 en buena medida desarrollan lo dispuesto por la ley 800 de 2003 respecto de las políticas que debe tomar el Estado colombiano para combatir la corrupción. Vemos entonces que encontramos la palabra corrupción en distintos juegos de lenguaje para designar delitos pero también en el lenguaje corriente. La corrupción, las prácticas de corrupción, las prácticas sociales de corrupción que a todos nos hacen, nos estremecen los corazones y nos hacen fruncir el seño. La cuestión es, la segunda palabra, arbitraje. Vemos que la palabra corrupción tiene una gran carga emotiva y unos problemas de significado. La palabra arbitraje. La palabra arbitraje desafortunadamente tiene un significado en el ciudadano corriente bastante particular, un significado que en buena medida se le debe a los medios de comunicación y básicamente ven el arbitraje como una especie de élite en la cual se deciden asuntos de mucho dinero, hay mucho dinero en medio. Entonces, la combinación es fantástica. Corrupción y arbitraje. Gran título. Y por eso, ese gran título genera tantas pasiones. Sin embargo, la idea es tratar de hacer unos comentarios respecto de corrupción y arbitraje tratando de dejar de lado las pasiones y voy a dividir mis comentarios en dos partes limitándome exclusivamente al arbitraje nacional. En la primera parte quisiera que comentáramos las situaciones cuando se predica la corrupción del árbitro, es que el árbitro es corrupto. Y en la segunda parte, cuando se predica la corrupción del asunto que está sometido al conocimiento del árbitro, es que el árbitro está decidiendo un asunto donde hubo corrupción. Comencemos con la primera parte. El árbitro es corrupto. El árbitro es corrupto es una expresión del lenguaje ordinario. Prácticas de corrupción. Sin embargo, miremoslo con el lenguaje técnico jurídico. El árbitro es corrupto. Comencemos con el estatus particular del árbitro. Constitución, artículo 116, es un particular que transitoriamente ejerce la función de administrar justicia. Y vemos que este juez funcional, estas características de este juez funcional, son reiteradas y acentuadas en las distintas normas de nuestro ordenamiento. Artículo 74, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. La Ley 1563 de 2012, en el artículo 19, que dice que los árbitros están sujetos a las sanciones disciplinarias establecidas en la ley estatutaria. Si vemos nosotros el Código Disciplinario Único, artículos 55 y 193, que también somete a los árbitros a las mismas sanciones, el Código Penal. Artículo 20, inciso segundo, para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria. La Ley 800 de 2003, artículo octavo, numeral cuarto, que establece las políticas para la lucha contra la corrupción, también habla de los servidores públicos, aquellos que cumplen funciones públicas de manera transitoria. Vemos entonces que tenemos nosotros al árbitro que en su función de administrar justicia va a ser tratado como un servidor público y por ende puede cometer los delitos propios de un servidor público. Ahora, una cosa son los comportamientos del árbitro que pueden corresponder a un tipo penal y otra cosa es la frase de la calle es que el árbitro es un corrupto. Frase de la calle que es bastante fácil. Bastante fácil porque tiene ese componente un poco morboso y porque además hay una situación que estudian los psicólogos sociales y es lo que llaman el sesgo egoísta. El sesgo egoísta explicado de forma simple es que básicamente todos tenemos una concepción nuestra de pronto demasiado optimista. Por ejemplo, estudios de 10 personas a las cuales le preguntan sobre su nivel de conducción, 9 consideran que están por encima de la media. De los profesores que les interrogan sobre las capacidades respecto de sus las capacidades de sus colegas, el 90% se cree superior a los colegas. Entonces, ese sesgo egoísta con ese morbo lleva a que se suelten de forma ligera las frases es que es un corrupto, pero miremos a ver cuáles son los delitos de corrupción. Tenemos nosotros prevaricato, artículo 403 y 414 del Código Penal, perfectamente el árbitro puede prevaricar. Cohecho, 405, 406, 407, conclusión, 404 del Código Penal, abuso de autoridad, eventualmente, 416, fealcedad ideológica en documento público, 286, peculado por apropiación a partir del momento en que el árbitro como particular que cumple funciones públicas de forma transitoria recibe dinero para el ejercicio de su función, podría perfectamente incurrir en un peculado. Tráfico de influencias, 411 del Código Penal. Vemos nosotros, entonces, que tenemos una cantidad de delitos que puede cometer el árbitro, sin embargo, hay una realidad social que no podemos negar, por lo menos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. ¿Cuántos árbitros han sido condenados por algunos de estos delitos en el ejercicio de sus funciones? Yo no conozco el primero. Sin embargo, la frase los árbitros corruptos se oyen por todos lados, sobre todo en los medios no especializados. ¿Dónde están los árbitros que han sido juzgados por estos delitos que podemos calificar en la calle como delitos de corrupción y condenados? Yo no los conozco. Entonces, es una frase árbitros corruptos que se suelta muy fácilmente, sin embargo, cuando subimos al nivel siguiente de tecnicismo del vocabulario, nos damos cuenta de que realmente estamos utilizando la frase, la palabra corrupción de un sentido que no es técnico y en un sentido completamente influido por la carga emotiva. Pero, pasando al aspecto teórico, ¿qué pasaría si el árbitro fuera, cometiera uno de estos delitos o realizar un comportamiento que encuadraran estos tipos penales? El árbitro, igual que cualquier ciudadano, tiene derecho a un proceso penal con todas las etapas y comete el delito que podríamos llamar de corrupción cuando sea condenado penalmente. Antes no, el problema es que actualmente existe un juez bastante particular que son los medios de comunicación y por un delito bastante particular que es el delito de corrupción, pero los delitos técnicos del código penal realmente se pasan por encima. Además de eso, el árbitro está sujeto al Código Disciplinario Único con sus sanciones y al Código Disciplinario del Abogado con sus sanciones. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene sanciones para el árbitro que incurra en faltas. El artículo 1.8 Funciones de la Corte Arbitral, numeral 5, dice estudiar las faltas en que incurran los árbitros secretarios de Tribunales de Arbitramento, Conciliadora, Megalos Componedores y demás personas para imponer las sanciones y luego vienen los principios y las obligaciones claras. El árbitro no está impune ni está blindado. ¿Qué pasa? Según te pregunta, si se profiere un laudo donde un laudo y se ha incurrido en uno de estos delitos que podríamos llamar de corrupción. También el ordenamiento tiene unas soluciones, no sé si sean las más idóneas, pero hay soluciones. Tenemos nosotros básicamente el recurso extraordinario de revisión, el artículo 45 de la Ley 15.63 de 2012 y el artículo 355 numerales 2, 5 y 6 del Código General del Proceso. Ahí hay la forma, esa es la forma de atacar un laudo cuando se profiere y se ha aprobado y condenado a un árbitro por un hecho de corrupción. De resto, de resto son comentarios de la calle. La segunda parte, primera, cuando se habla de un árbitro y se le achaca corrupción. y la segunda, cuando se habla de que los árbitros, el árbitro está conociendo de un caso en el cual hubo corrupción. Y antes de entrar en el tema, hay que hacer una precisión que es obvia para todos y es que el árbitro no es el juez de la corrupción. Si vemos nosotros los aspectos penales técnicos, el árbitro no es del juez de la corrupción ni de ningún otro delito y no puede imponer penas por corrupción. ¿Qué sucede entonces? Lo que tenemos nosotros es que tenemos unos delitos que podemos llamar de corrupción que son competencia del juez penal y tenemos unas circunstancias, unas controversias en principio contractuales que son competencias del árbitro. ¿Qué puede suceder? Que esos mismos hechos que son objeto de las controversias contractuales sean objeto de situaciones que podríamos considerar o llamar de corrupción. Básicamente se presentarían tres situaciones. La primera situación es que estén caminando los dos procesos al tiempo. Va al arbitraje y va a un proceso penal por algún delito de corrupción relacionado con el evento del cual está teniendo conocimiento el árbitro. Hay una norma clarísima en la 1563 y es el inciso final del artículo 11. No habrá suspensión por prejudicialidad. El árbitro conoce del caso, el juez penal conoce del caso. ¿Qué puede suceder entonces con estas situaciones? El árbitro puede entrar a conocer esos hechos que está conociendo el juez para ver si corresponde a un tipo penal, pero el árbitro como no puede imponer sanciones por corrupción ni por ningún otro delito, tendría que entrar a mirar cuáles son las normas del derecho de los contratos que tiene sus sanciones por esos mismos comportamientos y están en el Código Civil, no es nada nuevo. 1523 del Código Civil hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. 1524 del Código Civil es más largo la parte de la causa ilícita, causa ilícita o prohibida por la ley contraria a buenas costumbres o al orden público. Y da un ejemplo, don Andrés Bello, la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho moral tiene causa ilícita. El árbitro puede analizar los hechos que están siendo analizados por el juez penal y mirar a ver si corresponden a las sanciones propias del derecho de los contratos, no a los delitos de corrupción. ¿Y cuáles son las sanciones? Artículo 1741 del Código Civil, nulidad absoluta por objeto o causa ilícita y bien el mismo Código Civil trae sus sanciones específicas. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte. Cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en interés de la moral y la ley. Artículo 1746 del Código Civil, la nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada, da las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto y la causa ilícita. ¿Y cuál es lo prevenido sobre el objeto y la causa ilícita? También está en el Código Civil 1525. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Sobre este, mi idea no es hablar de arbitraje internacional, pero sobre este caso, sobre este punto, hay una sentencia muy interesante de la Corte de Apelaciones de París del 30 de septiembre de 1993, donde es en el caso famoso de Westman contra EGT y dice la Corte de Apelaciones de París en el campo del derecho civil los contratos que tienden a la corrupción o al tráfico de influencias son anulados por inmoralidad o ilicitud de la causa o del objeto. Dan lugar a la aplicación del adagio Nemo Auditur, la aplicación del adagio está encaminada a evitar la ejecución de un contrato inmoral o ilícito, privando así de toda seguridad a la parte que ejecutó primero. Básicamente, no es una fórmula nueva, está desde el derecho clásico de los contratos y es lo que debe aplicar un árbitro cuando está conociendo de unos hechos que, independientemente de si son o no corrupción, si corresponden o no a un delito, sí encuadran en el objeto o la causa ilícita. Eso es lo que le compete al árbitro, no la corrupción. Entonces, el árbitro debe fallar por esos hechos que pueden ser considerados en el lenguaje ordinario como de corrupción. Sin embargo, la fuerza de la palabra corrupción, la imprecisión de la palabra corrupción, la carga emotiva de la palabra corrupción, no puede ser, no puede llegar al punto de que, a partir del momento en que se lanza la palabra y se lanzan las situaciones en un arbitraje, que se vayan a saltar todas las etapas procesales. El árbitro va a fallar sobre esos hechos cuando se declare competente y absorba todas las etapas probatorias y va a fallar sobre esos hechos en un laudo arbitral, independientemente de que la palabra corrupción esté jugando en el camino. Esa es la función del árbitro. Declararse competente, agotar la etapa procesal y fallar sobre unos hechos que podrían eventualmente corresponder a el objeto de la causa ilícita. Dijimos tres hipótesis. La primera, cuando están caminando los dos procesos. El penal por un delito considerado de corrupción y el proceso arbitral. El segundo, cuando ya hay una sentencia penal en firme. ¿Qué pasa si el árbitro está decidiendo un caso y hay una sentencia penal que condena por un delito de los que consideramos de corrupción? Hay una cuestión que es clarísima y es que el árbitro no puede, si tiene conocimiento de la sentencia, no puede hacer caso omiso de los hechos que declaró aprobado el juez penal. Si dicen fulano pagó a Zutano, el árbitro no puede hacer caso omiso de esos hechos. Ahora, que esos hechos hayan dado, en principio, que hayan dado lugar a una condena por un delito considerado corrupción es una cosa, pero el árbitro que tiene la sentencia penal entrará a calificarlos en las categorías jurídicas con las que tiene que jugar el árbitro, en principio, objeto y causa ilícita, a ver si esos hechos corresponden a, podrían calificarse como objeto o causa ilícita, eso le corresponde al árbitro. En tercer, la tercera hipótesis, ¿qué sucede si ya tenemos un laudo arbitral con una situación en la cual se presentaron, el laudo no declaró el objeto y la causa ilícita y luego hay una sentencia penal con un fallo penal, con una condena por esos mismos hechos, por un delito de corrupción? Tenemos nuevamente la situación del recurso extraordinario de revisión del artículo 355, numeral 6 del Código General del Proceso, pero hay un artículo en el Código de Procedimiento Penal, me disculparán que ande yo con el Código Penal por debajo del brazo, pero es bastante curioso, hace rato que no andaba con el Código Penal y es el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal que dice el funcionario judicial es restablecimiento y reparación del derecho, muy complicado el tema, el funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible, yo en mi ignorancia del derecho penal estuve consultando con los penalistas y la respuesta de los penalistas, claro, el juez penal puede ordenarle al árbitro que vuelva a fallar, lo cual de entrada al árbitro que vuelva a fallar y el árbitro que ya perdió competencia y el árbitro que ya no es árbitro, le expliqué a mis amigos penalistas, abogados penalistas del más alto nivel, entendieron y me dijeron bueno, explíquese lo ahora al juez penal a ver cómo le va a ir, en ese momento terminó la discusión sobre el artículo 21, básicamente estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado, hay que luchar contra la corrupción, la corrupción es un flagelo, hay que luchar contra la corrupción pero no por todos los medios, hay que luchar contra la corrupción por los medios legales y tenemos que tener siempre presente esas dos características de la palabra corrupción, su imprecisión de significado y su gran carga emotiva y no podemos permitir que esa imprecisión de significado y esa gran carga emotiva terminen boicoteando los procesos, saltando de las etapas procesales, acabando con la seguridad jurídica y con el derecho de defensa. Básicamente, si permitimos eso, vamos a terminar con la época de la persecución de brujas donde la acusación es la condena. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Fabricio por su interesantísima exposición. Algunos integrantes de mesa quieren hacer algún comentario sobre las presentaciones hechas, si no es así, le damos la palabra a los asistentes. Si empecemos por los que están doctor... Ah, bueno, muy bien, doctor Tomás. A la Cámara de Comercio por esta interesantísima y muy actual sesión. Yo tengo dos comentarios. Uno, indudablemente estoy de acuerdo con el doctor Esguerra en cuanto a que hay una excesiva cantidad de normas que luchan contra la corrupción. Me sorprende, sin embargo, que no se haya hecho referencia al artículo 90 de la Constitución Política. que establece que en casos de dolo o culpa grave el Estado debe repetir contra el funcionario oficial responsable del detrimento que haya sufrido la Nación. En primer lugar, le quisiera preguntar al doctor Gómez Lee qué está haciendo la Procuraduría para asegurar que esa acción de repetición se cumpla. En mi experiencia no ha sido mucha. Me parece que es una herramienta constitucional de primer orden para luchar contra la corrupción. En segundo, y muy brevemente, el doctor Esguerra hizo comentario especial sobre los derechos colectivos. en ese sentido me parece a mí que la ley 472 del 98 estableció ese incentivo que en mi percepción como litigante fue una institución de la cual se abusó al punto de que hoy como litigante lo que veo es que las acciones populares que se iniciaron antes de la eliminación del incentivo fueron totalmente abandonadas. Pero ¿qué pasa con la moralidad administrativa? Creo yo que no debemos dejarle la defensa del derecho colectivo a la moralidad administrativa a las oficinas, a las grandes oficinas de abogados a título de pro bono, sino que debemos empoderar a la ciudadanía de eso. En ese sentido me parece más bien reaccionario haber eliminado el incentivo en vez de asegurar la condena al actor popular en costas y eliminar que solamente se puede condenar en costas cuando es la acción popular temeraria, sino simplemente que se condenen en costas, punto. Pero si queremos empoderar a la ciudadanía de que se apropie de los derechos colectivos, pues deberíamos volver al tema del incentivo, eso sí, con condena en costas al que pierda. Lo otro es pensar como se dijera en el amor en los tiempos del Corera, en que estamos en un país de ángeles y que todos vamos libremente y muy amorosamente a proteger el derecho colectivo sí, con todas las ocupaciones que tenemos de ganarnos el pan de cada día, hacer algo que no nos va a beneficiar en una mínima proporción. Quisiera saber las opiniones del doctor Esguerra como constituyente sobre el particular. Gracias. Muchas gracias. Lamentablemente toca que pasen aquí al micrófono porque no. Doctor Esguerra. Gracias. A ver, ha planteado usted unos temas apasionantes desde el punto de vista jurídico, mucho más aún desde el punto de vista del derecho constitucional y del derecho administrativo. Me refiero al segundo. Yo creo que estuvo bien que se hubiera eliminado el incentivo porque creo que estaba mal la forma como los colombianos estábamos entendiendo la acción popular como simplemente un instrumento para darle rienda suelta a la codicia de algunas personas y eso había dado lugar a que se establecieran oficinas que además ponían el letrero que se tramitan acciones populares y estaban dedicadas al trámite de las acciones populares con el propósito de hacer de eso un negocio y yo creo que la defensa de los derechos colectivos no puede ser un negocio y yo creo que el cumplimiento de los deberes propios de todo ciudadano no puede darse simplemente cuando hay de por medio una compensación dineraria o la perspectiva de una compensación dineraria me parece a mí ahora que la gente suele no tener tiempo es cierto que suele preferir no embarcarse pero es que mi invitación es precisamente a que lo hagamos a que el día de mañana cuando se vuelva a formular esa pregunta en la casa de uno y tú que has hecho contra la corrupción uno cuente del caso en el cual enterado que fue en serio de un caso en serio de corrupción uno ejerció ese deber ciudadano no pensando en compensación económica ninguna y respecto del artículo 90 a que usted se refiere que establece la responsabilidad patrimonial del Estado entre nosotros en forma constitucional es verdad que en él se instituyó la obligación de proceder por la vía de la indemnización o de la condena que puede imponerse a través de una acción de repetición contra la persona o contra el funcionario que haya sido responsable por dolo o por culpa grave pero a mí me parece que el nexo de ese tipo de casos con un caso de corrupción resulta muy complicado y normalmente los casos de corrupción no son aquellos que dan lugar a condenas en contra del Estado sino que están más bien involucrados con otro tipo de actividades en donde la acción de reparación de indemnización de perjuicio la acción de reparación directa contra el Estado y la eventualidad de su repetición contra el funcionario es a mi modo de ver muy indirecta por supuesto puede darse el caso y puede ocurrir pero yo no lo mencionaría como un instrumento de eficacia de primer orden en la lucha contra la corrupción me seducen más esas otras posibilidades y esa que tenemos los ciudadanos me seduce también enormemente lo que mencionó el doctor Cárdenas y lo acompaño plenamente en su preocupación me parece que no estamos haciendo lo suficiente en materia de educación los programas de no pocas facultades de derecho se han olvidado de los cursos de ética profesional o de responsabilidad profesional según se la quiera llamar han llegado a la conclusión de que eso realmente no tiene la importancia que tienen otras materias no cabe dentro de ninguna de las profundizaciones a las que se refieren y simplemente lo quitaron y hay facultades en donde se dice que eso no puede dictarse como materia porque tiene que ser algo que con el ejemplo de su vida enseñen todos los días los profesores lo cual también es cierto pero eso no es obstáculo no debe serlo para que no se insista en esa materia los norteamericanos por ejemplo hará unos 10 o 15 años resolvieron volver por los fueros de enseñar en serio en las distintas facultades y no sólo en las de derecho especialmente en las facultades de administración de negocios cursos relacionados clases seminarios relacionados con este tema de la ética profesional de la responsabilidad personal porque en esa materia sí que es importante que haya cuando hay que cumplir una tarea que es esa tarea de formar de formar el carácter y de formar el criterio de las personas es lo que tendría que decir yo sobre ese particular Bueno, la Procuraduría en los asuntos de defensa judicial y dentro de ellos las acciones de repetición lo que está haciendo es retomar un rumbo que ya había construido pero que de alguna manera se había visto afectado por unas incertidumbres que nos afectaron internamente relacionadas con el tema de los concursos de los procuradores judiciales realmente hubo una interinidad bastante larga y tediosa que hizo que digamos perdiera vigor instrumentos que la Procuraduría venía aplicando y lo que estamos haciendo ahora en este poco tiempo es que estamos trabajando con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado hemos tomado las 10 entidades de mayor litigiosidad digamos las más demandadas como la Policía Nacional como Colpensiones como Fiscalía General de la Nación como la ANI y lo que estamos pues haciendo es yendo de nuevo hacer un análisis una evaluación un seguimiento a los comités de conciliación y dentro de los comités de conciliación la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha venido planteando digamos unas guías unos procedimientos unos lineamientos que para las entidades no son de forzosa aplicación y nosotros en una tarea de vigilancia especial estamos abordando digamos con más rigor y con más capacidad de influencia de intervención en las entidades la mejora en esa defensa jurídica y uno de los puntos es precisamente el de las acciones de repetición en materia de de acciones de repetición la Procuraduría tiene además un plazo adicional el plazo digamos de caducidad seis meses adicionales donde puede llegar a ser actor y realmente pues en lo que yo encontré poco estábamos haciendo se había hecho un tiempo atrás una tarea muy importante que daba valor estamos recuperando esa agenda también hemos encontrado dentro de ese mapa inventario general de entidades 70 entidades que tienen pues una defensa jurídica muy precaria y vamos a tomar dentro de esas 70 las primeras 10 en impacto fiscal para hacer lo propio pero digo en síntesis lo que estamos haciendo es recuperar una agenda que ya había fijado la entidad digamos un plan de trabajo un plan de acción y lo estamos fortaleciendo entonces vamos a estar pues con esos instrumentos cada día más activos en el cumplimiento de la acción de repetición pero pues sea la oportunidad de hablar de algo de acciones populares precisamente hemos visto que en las acciones populares vamos a tener vamos a tener un instrumento de trabajo digamos mucho más efectivo mucho más contundente que por ejemplo las acciones de repetición porque pues las las condenas de acciones de repetición tampoco han sido muy significativas y entonces hicimos un primer trabajo con la dirección del señor procurador y trabajamos una primera acción popular ya estamos estructurando otras que fue la acción popular precisamente en el caso del proyecto Ruta del Sol a propósito del planteamiento del doctor Esguerra la presentamos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y aquí agregamos un bien jurídico tutelado y lo colocamos de primero y era la continuidad en la prestación del servicio público por supuesto la protección del patrimonio público y de la moralidad administrativa y este planteamiento es interesante porque frente a lo que decía Fabricio también hemos intervenido en el Tribunal de Arbitramento sobre ese particular pero explico algo de la acción popular presentamos la acción popular con una petición de medidas cautelares las cuales fueron decretadas están en ejecución por parte de la ANI y el Gobierno Nacional la primera de ellas como este era un proyecto de concesión lo que nosotros pretendíamos era que el Corredor Vial retomara a la administración de la entidad pública y decíamos nosotros que determine el Gobierno Nacional y esa medida cautelar fue ordenada por el Tribunal y en este momento precisamente el proyecto Ruta del Sol hoy en día el recaudo de peajes está siendo controlado por la ANI y se está pues ya estructurando por parte del INVIAS con una adición de recursos que gestionó el Gobierno Nacional la continuidad de las obras mientras se estructura en los próximos dos años de nuevo la APP para darle continuidad a un proyecto de interés nacional estratégico por supuesto que en esa acción de repetición pues también hicimos la solicitud en relación con el embargo de bienes el embargo de cuentas y ahí pues aparece un punto que era muy interesante dado que pues la acción popular por mandato del CEPACA no puede ser un medio de digamos de debate de la validez o de la nulidad de un contrato o de un acto administrativo digamos que eso era una limitante y entiendo yo por quienes participaron en el código doctor Giraldo en su momento que finalmente decidieron incluir digamos pues eso que podríamos llamar para estos efectos una limitante frente al medio de control de la acción popular entonces esa pretensión por supuesto no estaba incluida dentro del medio de control pero esto pues estaba enmarcado por otro lado en un tribunal de arbitramento que tenía también una demanda de reconvención y nosotros optamos pues tenemos digamos ahí dos caminos posibles el primero de ellos hicimos una una solicitud como a nivel de intervención que finalmente la facultad constitucional ilegal de la procuraduría de la nulidad absoluta del contrato por causa ilícita y por obrar contra expresa prohibición legal porque aquí además hay un en el artículo 24 de la ley 80 digamos pues hay expresa prohibición legal frente a las decisiones que adoptó en su momento el INCO pues incentivado por la extorsión de Odebrecht entonces lo planteamos en esos términos y pues la reacción hasta el momento está en curso es que parece que vamos a tener que esperar la etapa procesal y yo digo pues aquí podríamos abrir todo pues un debate pero yo no quiero digamos entrar en ese debate sino ser más bien prudente por el planteamiento que hace el tribunal de arbitramiento que vamos a esperar también ya lo había hecho en otro arbitramiento de la procuraduría con éxito además se había declarado la nulidad del contrato estamos a la expectativa pero también hemos hecho una consideración en relación con futuros litigios en este litigio y es hasta donde el pacto arbitral la cláusula de arbitraje nos resulta a la procuraduría como ministerio público oponible porque es que nosotros como ministerio público no hacemos parte del pacto arbitral y estamos habilitados desde el punto de vista legal para acudir en los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso solo lo estamos analizando porque también esperemos que eso no suceda en el momento en que las partes hagan un desistimiento de su pretensión o de su reclamación económica y de su reconvención de nulidad entonces pues queda el ministerio público que representa los intereses de la sociedad pues excluido de la posibilidad que en una contratación específica se haga un pronunciamiento de fondo sobre un contrato que tiene un objeto de una causa ilícita que además trae unas consecuencias desde el punto de vista del reconocimiento económico que están previstas en el artículo 48 de la ley 80 es decir el reconocimiento económico cuando se declara la nulidad absoluta de un contrato pues es restrictivo entonces estamos solamente casi que haciendo un debate interno académico con las enlucubraciones de hasta dónde en un escenario como ese nosotros pues nos vamos a la jurisdicción contenciosa y decimos nosotros no hacemos parte del pacto arbitral acudimos a la jurisdicción y presentamos una demanda de nulidad frente al acto contractual o frente al acto administrativo quería también pues agregar esas consideraciones muchas gracias muchas gracias doctor Iván Marido el doctor Ramiro Bejarano estaba levantando la mano también doctor Ramiro el micrófono estaba por acá doctor Juan Pablo y señores panelistas muchas gracias yo tengo que decir que vine porque el título de la conferencia era muy atractivo corrupción y arbitraje y tengo que decir que después de haberlos oído estoy muy desilusionado porque no se habló del tema como yo lo había entendido que era la corrupción en el arbitraje que ese me parece que es un tema trascendental vital por supuesto que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho los panelistas la corrupción es un mal terrible hay que combatirlo una sociedad no puede seguir viviendo en el mar de corrupción todas esas cosas son fáciles de estar de acuerdo con todo eso hay otras cosas con las que no puedo estar de acuerdo por ejemplo el doctor Fabricio tiene una visión del tema de la corrupción enfocada exclusivamente parece ser dentro del código penal y yo creo que es que el tema de la corrupción hay que enfrentarlo más que con el código penal con el concepto de honestidad yo anotaba aquí si el tema es por las antecedentes penales pues Pablo Escobar murió absolutamente sin que lo hubieran condenado no tuvo un solo antecedente judicial y murió obviamente en esas circunstancias violentas pero sin ningún antecedente y yo creo que lo que vamos a tener que hacer doctor Juan Pablo usted que es tan activo en esto si es convocar una tertulia para hablar de la corrupción en el arbitraje a mí me pareció oír que el doctor Juan Carlos de Guerra decía que él no tiene noticias que no ha habido jamás casos de corrupción en el arbitraje no doctor Juan Carlos si eso fue lo que usted dijo porque no estoy seguro que fue lo que usted dijo yo creo que ese es un tema que hay que revisar porque si hay corrupción en el arbitraje y hay corrupción evidente y entonces lo que hay que revisar son una cantidad de situaciones que han venido corriendo ustedes por ejemplo saben cuántas personas hay hoy en la lista de arbitraje del centro de arbitraje de la lista en 1983 cuando se abrió el centro de arbitraje con base en las facultades de la ley 23 del 81 el centro de arbitraje en Bogotá éramos 20 personas es decir no era una éramos una especie de sociedad de responsabilidad limitada hoy en día hasta la semana pasada vi yo la lista son 481 árbitros en la lista A entonces la pregunta que ha venido ocurriendo es ¿cómo se están conformando las listas? ¿quiénes están llegando a la lista de arbitraje? ¿son personas que han estado dedicadas al ejercicio del derecho al ejercicio del ministro de justicia o son personas como suele ocurrir con mucha frecuencia que pierden las elecciones y a los 15 de haber perdido las elecciones están en la lista de árbitros y esos son temas que obviamente son importantes como es importante también por ejemplo hay que revisar si el artículo 15 de la ley 1563 del 2012 que tanto discutimos en la comisión de arbitraje sobre el tema del deber de información ¿qué función tenía ese artículo? justamente combatir una cierta forma de corrupción si ese artículo eso hay que debatirlo ha dado resultados positivos o no ese es el gran debate o un debate que yo plantee públicamente en alguna columna del espectador que la denominé el cartel del arbitraje es decir yo de lo que estoy hablando aquí no es la primera vez que hablo de eso ya lo he hecho públicamente y bueno ese es un riesgo hablar en público de estas cosas es complicado porque uno se gana la maledicencia de las personas que no suelen comprender el tema pero fíjense ustedes por ejemplo lo que pasaba antes del artículo 15 de la ley 1563 del 2012 en los procesos de la contratación administrativa los abogados participaban unos como abogados en unos procesos después se distribuían el uno árbitro y el otro asesor y así se intercambiaban una cantidad de funciones era un verdadero carrusel yo no sé si ha desaparecido o no pero tengo la impresión de que con el artículo 15 de la ley 1563 del año 2012 el árbitro está en la obligación de revelar esas informaciones y entonces ya creo que debe ser otro el análisis de esa situación de manera que yo simplemente planteo eso para decirle lo siguiente yo venía muy esperanzado en que este centro de arbitraje o este grupo de personas iba a tomar la fortaleza de empezar a hablar de una corrupción que en los pasillos aquí en los pasillos la gente lo comenta que sí que hay árbitros que están en una actividad que no están siendo imparciales no son neutrales no son independientes y eso se empieza a saber porque es que en materia de la corrupción hay una cosa que antes de llegar a la condena doctor Fabricio desde el punto de vista penal cuando un hombre cruza la línea de violar la ley en eso se demora porque yo creo que un hombre no nace diciendo me voy a volver corrupto hoy inmediatamente empieza a hacer cosas y cositas y cositas y empieza a hacer un recorrido que va quedando de eso va quedando huella y la gente se empieza a enterar la gente empieza a hablar y empieza un rumor y no es que sea un rumor inventado que sean calumnias sino que son huellas que van dejando los comportamientos entonces yo creo que uno no puede hablar de la corrupción sin tener la interesa de ser capaz de hablar de si uno mismo no está haciendo parte de la corrupción porque aquí entonces el discurso es hombre que hemos hecho dice el doctor Juan Carlos desguerra que con razón si a algún hijo le pregunta qué está haciendo contra la corrupción que uno tenga para decirle algo pues lo más importante habría que empezar por hacer la revisión en casa qué es lo que ha pasado el doctor Fabricio decía que no conoce un solo abogado que esté sancionado por la corte de arbitraje yo tampoco porque es que la corte de arbitraje es una especie de comisión de acusaciones ¿no? esa es la verdad si quieren que hablemos de corrupción en el arbitraje hablemos de eso pero hablemos de frente sin tapujos con la frente en alto es de la única manera que salimos de esto gracias muchas gracias doctor Ramiro y siguiendo su invitación en el segundo semestre de este año entonces haremos algunas tertulias sobre esos temas específicos que usted ha mencionado que son de la mayor importancia para todos muchas gracias por la sugerencia doctor Saúl Sotomonte está solicitando la palabra allá atrás allá atrás en el fondo gracias felicito agradezco al doctor Juan Pablo por la organización de este evento pues el mundo está estamos en el tema del mundo y en el tema coyuntural del país desafortunadamente es decir hasta hace un par de meses el tema coyuntural era del posconflicto es decir quien no hablara del posconflicto no era de buena familia ahora nos tocó este tema y por fortuna estamos en él pero no somos los únicos el mundo está en esos temas el mundo ha producido muchas cosas sobre la corrupción hay cantidad de agencias nacionales internacionales públicas y privadas que han hecho estudios investigaciones sugerencias de uno o de otro orden y las cosas siguen igual en esto hay discúlpeme que cite a Ariofo el novel italiano con algunos de los colegas yo les he referido ese episodio él dentro de sus libros escribió una biografía novelada de Lucrecia Borgia queriendo un poco rehabilitar la imagen que quedó o que construyeron de los Borgia y cuenta como cuando Alejandro VI el Papa Borgia llegó al pontificado lo primero que hizo como todos papas y presidentes nombrar una comisión para luchar contra la corrupción en ese caso en la Santa Curia y coincidió que por esos días estaba Copérnico que ha venido de Polonia a Roma a visitar a su profesor de matemáticas que era un sabio italiano entonces el Papa se enteró Papa Borgia y le dijo a sus asesores hombre cítenme invítenme a Copérnico a su profesor de matemáticas para contarle mi proyecto anticorrupción y efectivamente así fue entonces llegó Copérnico y el matemático y el Papa Borgia empezó a decirle mire constituye una comisión para luchar contra la corrupción voy a cambiar esto voy a cambiar aquello voy a cambiar esta parte Copérnico lo escuchó muy atentamente y cuando el Papa terminó de hablar le dijo el Papa a Copérnico bueno y usted que que me aconseja como encuentra mis iniciativas entonces Copérnico le dijo muy buenas iniciativas pero antes de cambiar todo eso tiene que cambiar algo fundamental y el Papa le dijo que dijo al hombre al hombre y ese cambio se hace con la educación y el ejemplo el doctor Juan Pablo y el doctor Esguerra insinuaron ya el tema educativo ese cambio se hace con la educación y el ejemplo y más que la misma educación el ejemplo porque lo que se enseña se puede olvidar el ejemplo no ¿qué podemos pensar nosotros? esos jóvenes que llegan a las facultades de derecho a recibir nuestras clases muchos de ellos ya llegan viciados ¿por qué? porque ese niño en su casa oyó al padre decirle a la madre cuánto tuvo que pagar por esa licencia de construcción y en casos por esa sentencia entonces ese niño crece y llega a la universidad presionado por la sociedad de consumo ¿cuándo va a terminar lo más rápido posible para conseguir plata? porque necesita porque para él la diferencia entre lo bueno y lo malo no existe porque nunca se lo han transmitido entonces tiene que haber es una campaña educativa desde la niñez y esa es responsabilidad de todos yo pongo por ejemplo una iniciativa muy elemental y lo he planteado en otras oportunidades ¿por qué no ponemos a nuestros niños que le pregunten a sus padres de dónde sacaron los recursos para comprar ese penthouse o ese apartamento en Miami o en Cartagena o ese carro último modelo a ver qué respuesta le da a sus hijos hagamos esa terapia en las casas hay que empezar a sanar la sociedad y eso no se logra sino con la educación nosotros podemos tener 10 mil códigos 10 mil leyes eso no mire el respeto a la ley se puede perder los pueblos creyentes pueden perder la fe en Dios pero lo que no puede perder un pueblo es la vergüenza y nuestra sociedad perdió la vergüenza nos da lo mismo una cosa con otra hacemos parte voluntaria involuntariamente de ese contubernio por la pérdida de la vergüenza recapitulemos y nosotros que por la mayor parte somos educadores retomemos la bandera de la educación yo hace muchos años propuse por qué no crear entre las 4 o 5 facultades más antiguas de Bogotá una fundación para que los profesores y los estudiantes de último año fuéramos a los colegios al kinder a empezar a enseñarles valores a la sociedad a los niños a esos muchachos para que cuando lleguen a masilerato sepan cuáles son los valores una ética social una ética social porque la ética social se respeta y se mantiene esto en el ejemplo y con la educación la ley pueda que se cumpla y se sanciona el incumplimiento pero cuando se faltan los valores éticos no hay sanción distinta que la social y si la sociedad ha perdido la vergüenza pues no hay sanción que es el caos en que estamos viviendo muchas gracias muchas gracias el doctor Namén está pidiendo el uso de la palabra doctor Namén buenas noches gracias profesor Juan Pablo a los doctores Esguerra Iván Darío Gómez Lí Fabricio Matilla y por supuesto a todos quienes han intervenido muy interesantes todos los planteamientos y muy importante el tema que se ha planteado en esta tertulia creo como indicó el profesor Juan Esguerra que definitivamente la corrupción no es reciente este es un país en donde a diferentes niveles y en diferentes épocas de una manera progresiva en distintos ámbitos la corrupción ha permeado la sociedad y por supuesto desviado las ideas y el curso de la decencia en general y es un fenómeno que no ha sido combatido de una manera clara y vehemente con los instrumentos y mecanismos jurídicos y por las autoridades públicas destaco de la procuraduría actual una acción respetuosa del orden jurídico y de las competencias de otras jurisdicciones y no me refiero a casos particulares porque en alguna medida tenemos alguna incidencia y la conferencia por parte de esa carga emotiva y distintas percepciones que tiene el concepto mismo de la corrupción y las soluciones normativas del doctor Fabricio me pareció magnífica pero si me preocupan enormemente las reflexiones del doctor Bejarano yo creo que ese es un tema que necesariamente debe ser tratado con nombre y pruebas concretas no es bueno definitivamente dejar en el ambiente algo que permea una institución importante y un centro tan importante como ha sido y es el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio para mí en particular ha sido un gran honor pertenecer a la lista de árbitros de esta institución y creo que esos aspectos deben ser tratados de una manera clara tanto por quien plantea la reflexión como por quienes eventualmente no estén de acuerdo en ella porque no es bueno de ninguna manera para la justicia en general y nosotros somos administradores de justicia de manera transitoria dejar en el ambiente preguntas que no tienen una respuesta específica así que destaco también del doctor Bejarano esa parte que me parece muy importante y llamo desde luego a que todos nosotros abordemos también ese punto sin cortapisas y de una manera clara pero también transparente por otro lado la corrupción no puede generalizarse y estigmatizar toda una comunidad ni todas las instituciones ni a todos los servidores públicos quien actúa de esa manera pues naturalmente no lo hace de una manera correcta y transparente el corrupto debe ser combatido y sancionado severamente pero el corrupto también tiene garantías y el estado de derecho implica un respeto absoluto de las libertades y garantías individuales sin las cuales ninguna sociedad subsiste y tampoco es dable generalizar y extender la corrupción y desde luego avasallar a personas que no tienen el más mínimo contacto con la corrupción con la corrupción y por el contrario con su actitud de vida con su conducta y con su comportamiento y con los medios a su disposición combate la corrupción en resumen creo que es un tema supremamente importante para la jurisdicción arbitral para la justicia del país en general porque nosotros somos parte de la justicia de este país muchas gracias muchas gracias doctor el doctor Eduardo Cifuentes está pidiendo el uso de la palabra doctor Eduardo ya le pasa el micrófono buenas noches se han planteado temas muy interesantes quisiera referirme a dos de ellos el doctor Mantilla ha hecho una elaboración muy interesante sobre cuáles pueden ser las herramientas y los instrumentos de los árbitros cuando enfrentan un asunto o una materia que tiene una contaminación con la corrupción y él muy bien ha expuesto que desde el punto de vista civil habría mecanismos a través de los de los institutos ya conocidos del objeto ilícito de la causa ilícita y otros elementos que efectivamente pueden en muchos casos permitir así como en sede penal se resuelven algunas materias también en sede civil o comercial podría por conducto de estos mecanismos buscarse una solución y por consiguiente también hacer justicia y hacer una justicia transparente yo creo que es importante distinguir lo que podríamos llamar la patología normal efectivamente la causa el objeto ilícito hace parte de ese instrumental muy importante al cual pueden recurrir los árbitros sin embargo hay situaciones de patología extrema de la materia arbitral contaminada donde efectivamente pueden resultar muy reducidos esos medios del objeto ilícito causa ilícita donde por ejemplo también hay una serie de situaciones que afectan a las personas el testaferrato la interposición de personas el beneficiario real y efectivamente apelar por ejemplo desde el punto de vista arbitral a la desestimación de la personalidad jurídica podría ser muy arduo y muy difícil hacerlo yo creo que sería importante con base en esa distinción trabajar en algún proyecto normativo para efectivamente completar ese cuadro porque efectivamente en estos días que corren de corrupción tanto nacional como transnacional creo que se pueden presentar situaciones de patologías repito extremas que se distinguen de las normales donde efectivamente esas categorías pueden efectivamente ser útiles pero pueden en muchos casos desbordar no solamente a los árbitros sino a la propia institución arbitral y habría que pensar qué tipo de regulación efectivamente cabría para que en un momento dado se enfrentara a esto o bien en sede de arbitraje o por fuera de ella si el caso llega a que se disuelva el mismo tribunal de arbitramiento ante una situación de patología extrema de otro lado en relación con lo que se llama el doctor es guerra sí creo que los abogados tenemos que defender nuestro barrio nuestra provincia y que existen muchos mecanismos y muchas instituciones a las cuales se puede apelar sin embargo también los abogados debemos tener conciencia social y estamos en un país que ha sido atravesado durante muchos años por los plajeros de la violencia del narcotráfico que efectivamente ha dejado ya un legado de cultura que permea las instituciones y particularmente no podemos permanecer impasibles simplemente cuidando nuestra provincia de abogados cuando la ciudad está incendiada y cuando en Colombia la política atraviesa una crisis enorme o sea la polis el sistema representativo nuestro por razones que todos conocemos y que naturalmente pueden ser objeto de indagación ha generado una corrupción en el propio en el centro en la capital política del aparato estatal del mecanismo de legitimación de políticas públicas y la política ha cooptado segmentos muy grandes de la vida estatal que tienen que ver con las fuentes del derecho y con la aplicación del derecho donde estamos los abogados de modo que debemos dejar de lado esa distinción de la democracia de los antiguos y los modernos donde los modernos nosotros somos pasivos y alejados de la vida política y también como abogados pensar efectivamente en nuestras responsabilidades públicas mucho podemos hacer en esa materia y no solamente dentro del perímetro estrecho de la propia vida jurídica de la fisiología jurídica realmente el país está en un momento de crisis y la democracia representativa va a generar múltiples crisis si nosotros no intervenimos y si no actuamos también con conciencia crítica muchas gracias muchas gracias el doctor Jaime Cabrera aquí buenas noches pues digamos oyendo estas conferencias o estas charlas no pude menos que acordarme no voy a citar un premio nobel como hizo el doctor Sotomonte sino acordarme de una propuesta que hizo el comediante Suso recientemente que decía que como existía ese problema de la corrupción y los adultos eran malos que deberíamos poner a los niños a gobernar claro que él decía ¿ustedes se imaginan eso cómo sería? si el presidente fuera un niño mami decía no mami en el colegio me dicen chuki pero bueno ese es ese es uno de las de las de los inconvenientes mi punto es el siguiente muy concreto a mí sí me parece que el tema de la corrupción entendida como un problema nacional es muy relevante genera mucha sensibilidad y es cierto que hay que mirarse también de pronto el ombligo y como decía el doctor Bejarano revisar yo no diría en esos términos como él lo planteó pero digamos sí cuáles son los riesgos que puede tener la institución para tratar de precaverlos y para tratar de digamos de mantener incólume una institución que yo no dudo es una institución transparente y que genera una cantidad de garantías en particular a mí me preocupa lo siguiente y esto va dirigido digamos al doctor Gómez porque me gustaría ver cuál es su visión sobre esto ¿cómo veo yo el tema de la corrupción? primero el tema de la corrupción no es un problema digamos exógeno ¿en qué sentido doctor? usted en el planteamiento que hace del título de su charla o su investigación dice que hay que combatirlo desde la raíz entonces uno se pregunta cuál es la raíz de la corrupción ¿no es cierto? yo como lo veo por lo que digamos he vivido y he constatado yo creo que la corrupción se refiere específicamente en lo que estamos hablando del problema a la corrupción en el Estado y se refiere básicamente al patrimonio público ¿cuál es el peligro al que está sometido ese patrimonio público? esos recursos públicos los recursos públicos son un botín y son un botín enormemente cuantioso que llama la atención de todos los grupos que quieren acceder a ese botín ¿cómo llegan a ese botín? llegan primero por la vía electoral el negocio de las elecciones es una empresa electoral se invierte un dinero para salir electo llámese consejo municipal alcaldía asamblea gobernación o a nivel nacional se invierte un dinero y ese dinero debe invertido debe ser retornado debe ser recuperado y debe ganarse una y debe ganarse una utilidad y así funciona entonces ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que pueda uno tener acceso al patrimonio público pueda uno tener acceso que esa y son mafias que como decía el doctor Cifuentes cooptan el Estado y se instalan dentro del Estado esto no es un problema de que llega una bacteria a tratar de infectar un organismo se trata de que está instalada dentro del organismo y ¿qué es lo que pasa? que las personas que llegan y que tratan de combatir esa corrupción desde adentro son atacadas por los anticuerpos del mismo sistema entonces ¿qué pasa? es un ejemplo hipotético pero ¿qué sucede? a mí me consta pero además lo sabemos que es el fenómeno la campaña política o sea un presidente un alcalde o lo que sea se elige con votos y los votos valen entonces yo lo apoyé para su elección o incluso yo lo viví yo lo apoyo desde el Congreso desde la Asamblea o del Consejo para que usted pueda digamos desarrollar su plan de gobierno entre comillas pero usted me tiene que dar una contraprestación ¿cuál es esa contraprestación? un nombramiento si a mí me dan y lo hemos visto Caprecom lo que era el Seguro Social nombran políticos ¿para qué? para que se aprovechen de ese patrimonio entonces para mí el problema es un problema sistémico yo tuve la oportunidad como digo yo en mi último viaje al Japón que fue el primero yo tuve la oportunidad de entrevistarme con un funcionario que era el jefe de la burocracia japonesa máximo a nivel nacional para comentar este sistema que es el clientelismo entonces ¿cómo funciona? funciona con que yo meto una plata para unos votos me consigo un grupo que lo hace así y cuando llego arriba cobro mi condición de apoyo la cobro y me la pagan ¿cómo? con clientelismo y eso funciona así hoy en día funciona así entonces ¿qué pasa? es desde dentro que surge el problema en el Japón por ejemplo me contaba este señor allá no existe el clientelismo allá no se pagan favores políticos con cargos públicos solamente un primer ministro puede nombrar a los ministros y a un viceministro jurídico perdón político hay un viceministro técnico y de ahí al portero del edificio no son no hay poder es una carrera administrativa entonces para concluir con ese planteamiento doctor Gómez hay una pequeña diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo y la corrupción ¿en qué se traduce? en falta de gestión pública entonces en el desarrollo hay gestión pública y hay corrupción pero el sistema se defiende de la corrupción en el subdesarrollo no hay gestión pública en términos generales y la corrupción se defiende desde dentro del sistema de aquellos que tratan de atacar la corrupción entonces el problema aquí es el sistema el problema es el sistema ¿cómo funciona el sistema? entonces la pregunta es ¿cómo puede uno hacer para romper ese círculo? porque si los políticos aquí nos quejamos por decir algo del Consejo Superior de la Judicatura y todo el mundo dice que qué corruptos bueno imaginémonos que hay algunos corruptos que han llegado que nombran políticos porque ha sucedido y son muchos y la pregunta es ¿quién los nombró? ¿cómo llegaron allá? ¿no es cierto? ¿cómo llega allá el funcionario al que le entregan el patrimonio de una entidad cualquiera? Caprecon por ejemplo que tuve la oportunidad de conocer por dentro fue totalmente esquilmada y fue un favor político pero eso es normal que suceda así funciona el sistema entonces yo digo ¿cómo se pueden defender? usted planteaba que se debe defender institucionalmente el país de la corrupción y yo digo ¿cómo se puede defender el país institucionalmente si las instituciones y el doctor Namin dice que no hay que generalizar yo sí generalizo porque porque es un fenómeno que nos ha invadido entonces hay una generalización no es en términos absolutos pero hay una generalización así como uno puede generalizar que las mujeres paisas son lindas sí, se puede ¿no es cierto? entonces el punto mío es doctor Gómez ¿cómo hacer para romper ese círculo? porque si los gobernantes que siguen llegando en los diferentes niveles lo que hacen es pagar favores a quienes los pusieron allí y estoy hablando desde el presidente de la república para abajo pues la corrupción va a seguir existiendo y el sistema evita que quienes quieren luchar contra la corrupción como quijotescamente podría hacerlo según lo sugirió el doctor Esguerra una persona metiendo una acción popular o una acción sí pero eso realmente no soluciona el problema si el sistema está corrupto y yo creo que el sistema está corrupto entonces dicho este hecho este planteamiento yo quisiera saber si usted tiene digamos qué visión tiene usted sobre ese tema sobre ese planteamiento que yo estoy haciendo y cómo podríamos nosotros o cómo podría la procuraduría en particular desde donde está generar digamos una institucionalización que es lo que combate la corrupción y con ello una gestión pública si hay corrupción no hay gestión pública si no hay corrupción hay gestión pública la corrupción también es por ejemplo nombrar funcionarios por favores políticos en cargos donde tienen responsabilidades pero donde no tienen capacidades hay que hacer gestión entonces esa es mi pregunta mi pregunta es cuál es su visión de esa parte como funciona el sistema político y qué se puede hacer para digamos para atacar desde esa raíz que para mí es la raíz el problema de la corrupción muchas gracias bueno la procuraduría tiene en el marco de sus tres competencias constitucionales la posibilidad de contribuir a combatir la corrupción no acabar la corrupción porque esa es parte del planteamiento y yo estoy de acuerdo con usted en que es un problema sistémico y eso era lo que queríamos representar en la presentación no solamente es un tema jurídico es un tema que va desde la política pública desde el modelo económico desde las concepciones de Estado atraviesa por la por la política por la clientelización y por supuesto llega a las decisiones concretas que se adoptan en el marco de la función disciplinaria pues la la procuraduría digamos es una entidad que impone en promedio ocho mil sanciones año desde el punto de vista de destituciones multas amonestaciones pero sobre todo destituciones la cifra de gobernadores sancionados la tengo en la cabeza hace dos años no la tengo actualizada pero los gobernadores que habían sido destituidos en los diez primeros años de gestión de la de la procuraduría en el nuevo código disciplinario único eran 54 gobernadores es decir más de un gobernador por departamento lo que pasa es que algunos algunos en algunos departamentos pues se han destituido tres o cuatro gobernadores y en algunos departamentos no se ha destituido ningún gobernador pero esa es la función sancionatoria y la pregunta es y con con sanciones y con destituciones vamos a combatir la corrupción y yo creo que ahí vamos a seguir yendo a un ritmo muy lento aquí está el doctor Gómez Merlano que fue uno de esos procuradores delegados emblemáticos que sancionó con mucho vigor en el tema de la contratación estatal entonces no nos podemos quedar y conformar únicamente con el referente de sanciones y por eso decía una de las lecciones aprendidas que tenemos hoy en día y una de las reflexiones profundas es que con mecanismos digamos imperiales sancionatorios como el que trae el código disciplinario único o con mecanismos de responsabilidad fiscal como por ejemplo la suspensión verdad sabida y buena fe guardada que puede aplicar las contralorías el problema de la corrupción es mucho más que tener un aparato estatal que tenga la capacidad de sancionar que no puede dejar de hacerlo por supuesto que la procuraduría no va a declinar en esa tarea al contrario se está buscando hoy una mayor tecnificación en procuradores regionales en procuradores provinciales porque si nosotros no tenemos mérito en los digamos en los operadores de la sanción disciplinaria al nivel regional si no tenemos funcionarios idóneos funcionarios independientes sino funcionarios también que sean parte del aparato estatal pues entonces vamos a tener una gran disfuncionalidad en el nivel regional entonces ese es un ámbito de acción de la procuraduría que se va a seguir trabajando que se va a fortalecer y reitero si uno compara que conozco con mayor profundidad los indicadores porque fue parte de mi trabajo de investigación en responsabilidad fiscal en responsabilidad fiscal el índice de recuperación del detrimento del patrimonio público de los procesos de responsabilidad fiscal es del 2% obviamente que esa es una suma absolutamente irrisoria el 2% del valor de los procesos de responsabilidad fiscal que están en curso entonces la procuraduría digamos que comparativamente tiene un desempeño digamos notable muchas veces además la procuraduría como es un órgano autónomo independiente no tiene las restricciones que a veces tiene pues fiscalía porque fiscalía es un ente acusador y a veces la fiscalía termina produciendo desazón en la sociedad porque pues formulan la imputación pero el juez digamos toma una decisión diferente o no confirma las medidas preventivas o las medidas cautelares que se adoptan en el proceso penal esa es una línea espero que con esa pregunta tan compleja no se me desocupe el auditorio pero ustedes entenderán que es mi responsabilidad institucional dar una respuesta apropiada esa es una línea fundamental y en la línea del fortalecimiento de las instituciones hay algo que es muy importante y es el acompañamiento preventivo que hace la procuraduría porque el acompañamiento preventivo es eso que tiene que ver con la educación que tiene que ver con el aprendizaje lo que vamos a hacer ahora es ponerle al acompañamiento preventivo en algunos casos y en algunos sectores una dosis de intervención administrativa es decir comprometer aún más delegados que tienen funciones de intervención judicial y de función de intervención administrativa como los delegados ante el consejo de estado en que también puedan ir más allá de un acompañamiento preventivo que a veces pues termina siendo una tarea muy paternalista o asistencialista y yo lo digo además no lo digo a nivel de crítica al anterior procurador yo fui secretario general del anterior del otro procurador del doctor Maya y también pues he vivido la procuraduría no estoy haciendo una crítica personal de ninguna manera sino que las entidades van evolucionando y se van fortaleciendo y aparece esa tercera competencia que era casi que la génesis de la procuraduría en donde estamos haciendo un examen doctor es guerra y en eso queremos que ustedes nos ayuden a repensar la intervención judicial porque la génesis de la procuraduría era la intervención judicial es más la procuraduría era parte de la rama judicial y entonces en la intervención judicial creemos que podemos hacer mucho para combatir la corrupción primero en el proceso penal en donde algunos dicen bueno hasta dónde procuraduría se justifica hoy en día con un sistema acusatorio y una de las principales prioridades o énfasis que va a tener procuraduría en el proceso penal va a ser combatir la corrupción es decir combatir violaciones de derechos a ciertos colectivos a ciertos grupos de la población como lo ha hecho tradicionalmente donde se judicializa penalmente pero uno de los grandes énfasis que vamos a tener y en eso estamos empezando a construir mapas de intervención y de trabajo articulados entre la especialidad administrativa y la especialidad penal para tener unos resultados mucho más contundentes con la procuraduría como un defensor activo del patrimonio público y que pueda combatir la corrupción y en el ámbito de la intervención administrativa en donde estamos nosotros también estamos trabajando en esa línea y ya lo mencionábamos en tres semanas de gestión del procurador presenta la acción popular que precisamente reivindica la continuidad de la prestación del servicio la moralidad administrativa y el patrimonio público y entonces ahí vamos a empezar a desplegar una serie de actividades mucho más contundentes y digamos estratégicas si cabe la expresión mire la procuraduría tiene muchos temas que la sociedad no conoce porque además los tiene pero no los está utilizando un gran legado que nos deja la anterior administración es un índice de gobierno abierto el índice de gobierno abierto es un gran indicador sobre la gestión contractual en la medida en que nosotros al índice de gobierno abierto que maneja sólo una delegada que es la delegada para las entidades descentralizadas complementemos el índice de gobierno abierto con la información que arroja SICOP con la información que arroja Contraloría General de la República con la información que arroja otro sistema de información que es el IGA que perdón él sí observa con ese cúmulo de información y asegurando que las entidades cumplan con ley 1772 donde está el principio de transparencia y de información oportuna y si no lo cumplen sancionarlas vamos a tener la posibilidad de tener una reacción en tiempo real en la gestión contractual porque Ministerio Público y Procuraduría a diferencia de Contraloría no tienen la restricción o el impedimento de hacer un control digamos concomitante o muchas veces incluso previo porque hay además una facultad legal del procurador que poco se ha utilizado de suspender actuaciones en curso ya se estrenó la primera en el caso de FOMAG que es el fondo del Magisterio ya por primera vez se dijo se suspende el proceso de selección de contratistas del FOMAG en esa línea que en estos meses que estamos empezando a trabajar las queremos estandarizar las queremos diseñar muy bien para que tengan un impacto fiscal pero vamos a estar en eso digamos es ante todo la defensa del patrimonio público y uno de los principales nichos o líneas de intervención va a ser la contratación por supuesto porque ese es el principal vehículo de ejecución de recursos pero también con otra línea muy marcada ahí que solamente enunciado por eso yo dije dejo la presentación ahí en temas de regalías en temas de salud en temas de nóminas y pensiones es decir dentro de eso los mapas de trabajo y de ejecución yendo a territorio les cuento por ejemplo aquí que hay personas que conocen muy bien la procuraduría los procuradores delegados está el doctor Nicolás Yepes que es uno de nuestros delegados que trabaja como yo ante el Consejo de Estado él interviene en la sección tercera vamos a asignar por departamento procuradores delegados porque la procuraduría tiene una gran capacidad de acción en territorio con los procuradores judiciales pero no estamos desplegando realmente acciones estratégicas para poder combatir la corrupción en territorio entonces vamos a tener delegados donde van a estar asignados los departamentos el departamento de Caldas por ejemplo al doctor Nicolás Yepes y así otros dos o tres departamentos para que nosotros los delegados estemos haciendo un seguimiento permanente a los asuntos de mayor impacto fiscal para preservar los recursos públicos para preservar el medio ambiente en las acciones de protección de los derechos ese es pues así esbozado el marco de acción gracias muchas gracias ya está avanzada la hora alguna última intervención para terminar doctor Héctor doctor Héctor Romero una pequeña intervención entonces muchas gracias sí realmente es pequeña no sólo por lo avanzado de la hora sino porque también es mi estilo y no quiero caer en lugares comunes y en discursos todos hablamos de la corrupción ese es un tema común y se habla de la educación y yo creo que este foro que se ha hecho como todos los que se vienen haciendo comienza a educarnos a nosotros porque a veces pensamos en que hay que educar a los niños y de pronto nosotros somos quienes en primer lugar debemos hacerlo yo quisiera referirme a un punto concreto que tocó con la autoridad que tiene como jurista y como litigante y el doctor Juan Carlos y es el de que se tienen las acciones llamadas constitucionales y concretamente la acción popular pero a mí sí me preocupa la tutela y la acción popular porque están en desgracia yo creo que hoy ya ni la administración ni los juzgadores muchas veces le dan la importancia que tuvo la tutela en su comienzo y la acción popular muchos por ejemplo dicen ¿cómo tomo yo una medida si a su vez alguien se refería también al artículo 90 constitucional mañana esto se me revoca y entonces se viene la repetición ¿cómo hacemos para curar ese miedo? ciertas acciones como la popular que es cierto disminuyó al haber acabado el incentivo también en buena hora porque se abozca un negocio y quienes intentaban esta acción no lo hacían por una vocación social sino lo hacían por tener el incentivo que se les da pero ¿cuántas acciones populares hoy aparecen quietas y se están demorando y sirven además de excusa porque hoy muchos juzgadores a veces con razón a veces con no tanta dicen mire es que no podemos tramitar los procesos porque nos tienen invadidas las tutelas y las acciones populares y muchas de estas se les ha perdido digo el respeto y la seriedad se toman ya como algo que por rutinario no se le da la trascendencia que tiene por repetitivo se volvió un lugar común y con un ingrediente más y es que si en una acción popular que casi no se cumplen casi ninguna se cumple salvo en casos emblemáticos la ruta del sol el río Bogotá etcétera pero ¿cuántas acciones hay que tocan realmente a la gente a las comunidades a los pueblos los ruidos tantos problemas que son de todo el mundo de toda la gente y entonces además de que se quedan quietas no se cumplen entonces uno dice está el desacato ¿y qué se hace con el desacato? tampoco se está cumpliendo y entonces ¿qué hacen? quienes tienen o bien la administración o bien el juzgador no aplican el desacato ¿por qué? porque si ese se aplica la sanción cualquiera que ella sea entonces sí hay oportunidad de algún recurso o de alguna consulta pero si no entonces allí se queda porque la persona que ha intentado la acción si no se cumple y si no se sanciona con alguna de las previstas por la ley el desacato pues allí se quedó y como no tiene recursos se queda muerto y se ha optado por esa línea más fácil ¿qué hacer? ¿qué pensamos? digo para ser concreto y no quedarnos en especulaciones generales que son muy válidas pero que pienso que son lugares comuns para ponerle una solución a estos temas que se han vuelto una endemia para el cumplimiento de las de las dificultades que tiene toda la comunidad no se está cumpliendo y el desacato se volvió también un canto a la bandera gracias muchas gracias doctor Héctor creo que ahora sí por avanzar ahora concluimos allí y esperamos que las reflexiones tan valiosas que se han dado por parte de los panelistas y ustedes los asistentes sirvan realmente para continuar al desarrollo de la lucha contra la corrupción y el arbitraje muchas gracias gracias